Descubre, junto conmigo y con Fabi Álvarez, el increíble poder de los alimentos para darnos vida y para contribuir a estos efectos terapéuticos que estamos buscando en nuestra recuperación de la ansiedad y cómo relajar nuestro sistema nervioso. Descubre, junto conmigo y conmigo y conmigo. Su nombre es Alayen Fabi Álvarez Martínez y la invité porque ella me ha mostrado, aunque no lo creas Tocaya, pero me abriste una puerta de entrada a que no es nada más que como, sino por un lado el proceso de cómo obtengo ese alimento, cómo lo preparo y el disfrute de prepararlo y de consumirlo. Fabi tiene muchísima experiencia en conocer al alimento como en toda su personalidad y composición, que va a empatar con la necesidad que la persona tiene y sobre todo ha acompañado a muchas personas en proceso de recuperación de cuestiones físicas y también emocionales. Entonces, hoy invité a mi querida Tocaya, se las presento, ella es ingeniera, es una mujer inspirada por el placer de nutrir, como les digo, acompañante para la transición de hábitos en torno a una nutrición integral porque sabemos que es una transición de la forma en la que vamos comiendo a realmente nutrirnos. Y es facilitadora para conectar con tu creatividad y disfrute en la cocina. Lo que me encanta de ti, Fabi, es que no solamente traes esta parte del alimento, sino también de acompañarnos a cómo prepararlo, cómo encontrarlo. Pues es súper, 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 súper integral. Ella tiene una página de Facebook que se llama El Apapacho de Pachamama, el apapacho de nuestra madre tierra, ¿verdad? Que la madre tierra nos da todo este alimento y tiene propiedades curativas a nivel emocional. No es nada más nutrir tu cuerpo, tu alimento, nutre tus emociones y también nutre tu cerebro. Bueno, entonces hoy vamos a estar platicando de esto, de cómo conseguir o encontrar esta transición hacia una nutrición que nos apapache el alma. Para quienes no son de aquí y de México, el apapacho es un abrazo, un achuchón, como dicen en España, es un achuchón, un cariño que se siente no nada más en el cuerpo, sino en las emociones. Y bueno, pues bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Tocayo. Yo me siento muy, muy feliz de estar aquí compartiendo este espacio y de, como yo digo, traer aquí a algunos de los aliados y acompañantes. Que pues también parte del dejar de ver la comida como una cosa, a mí me ha ayudado mucho en el proceso de revinculación con la vida. Y también en los procesos de dejar de sentir soledad y de reconocer como toda la vida que está presente siempre y ahí disponible independientemente de si vivimos en el campo, en la ciudad o demás. ¡Qué bonito! El alimento como ser vivo que entra en contacto con nosotros y nos acompaña. Sí, y sobre todo que está siempre repleto de microorganismos que lo único que van a estar procurando hacer es mantener la vida en su máxima expresión. Entonces, cuando entendemos esto desde la cocina, al menos yo siento un alivio, así como, o sea, estoy acompañada, estoy sostenida y hay toda una creación aquí pulsando por la vida en su belleza, en su creatividad. O sea, así como en la tierra, ¿no? ¡Guau! Y sí, algo que le escucho mucho a Fabi y que creo que les queremos compartir hoy es cómo el alimento puede sanarnos. Como dice, no porque sea una cosa, sino porque trae todo un bagaje de microorganismos, configuración, que van a entrar a tu cuerpo a llevarlo a esa configuración que le está dando, ¿no? Entonces, primero lo que te quería preguntar, Tokkaya, y que nuestra comunidad entienda un poco más el por qué es que si un alimento puede influir en mi sistema nervioso y de ahí en mis emociones, incluso en mi estado mental. ¿Cómo es que sí es eso posible? O sea, no es nada más para tener energía, pero a veces no tenemos esta, ni yo misma, esta conciencia de la profundidad de cómo es que un alimento me puede ayudar a relajar mi sistema nervioso o generarme un estado emocional y mental más equilibrado. Ajá. Bueno, ahí hay una primer distinción importante entre lo que sería comida, ¿no? Así, comida en su variedad, la que sea, y un alimento, un nutriente. Entonces, la comida puede ser algo empaquetado, puede ser incluso una cápsula, puede ser muchísimas cosas, pero un alimento tiene que ver con la vida, tiene que ver con justo frutas, verduras, semillas que no son perfectas, que se van haciendo apachurraditas, que siguen vivas, ¿no? Entonces, esto tiene todo que ver, ¿por qué? Porque no solamente nos nutrimos de las calorías, de los carbohidratos, de las proteínas, etcétera, sino que todo lo que son las plantas que crecen en la tierra y también lo que son los animales, ellos también desarrollan ciertas fuerzas, ciertas energías, ¿no? O sea, por ejemplo, un coco, de como subir todo eso y mantenerse súper fuerte y dar unos cocos así bien fuertes, ¿no? Una manzana debe ser primero una flor y luego llegas a un fruto. Entonces, todas esas son fuerzas vitales que llegan a nosotros. Y es bien diferente cuando tú adquieres algo empaquetado, industrializado, en donde todo eso ha sido muy mermado, que cuando te da la oportunidad de ir al tiangui, si escoges tus manzanas o si tienes la suerte de pasar por un árbol y le puedes cortar una fruta, es muy diferente. Está todo lo que es los aromas, están los colores y está toda la capacidad nutricia del alimento, pero sobre todo está presente todos estos microorganismos que son la vida en plenitud. Entonces, es muy distinto simplemente ingerir una porción adecuada de calorías, carbohidratos, azúcares, etcétera, a ingerir lo que tú necesitas, ¿no? Porque transicionamos por diferentes momentos. Entonces, hay alimentos que nos traen paz, hay alimentos que nos llevan a la actividad, hay alimentos que nos acompañan en nuestros diferentes estadios, a lo largo de un mismo día, ¿no? Imagínate a lo largo de la vida, o sea, un niño está como en esa expansión de la vida, entonces ahí los germinados, que es justo el brote de la vida, son como geniales. Lo mismo cuando estamos como en una etapa de mucha creatividad, de hacer proyectos, no se diga cuando se está embarazada, ¿no? Y hay otros alimentos que te dan contención, ¿no? Que son como los atoles, como estas cosas que te apapachan, que te acurrucan, y tiene que ver también con la capacidad de los cereales. Fíjate, por ejemplo, el maíz es un cereal que requiere apapacho, es un cereal que crece aquí en México, pero sí le afecta la lluvia, sí le afecta el frío, o sea, sí lo tienes que cuidar. En cambio, una cebada y un centeno son muy resistentes a condiciones adversas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú requieres tener como una mayor interesa, como plantarte de una manera diferente, entonces puedes acudir también a la cebada, al centeno. Y cuando estás en esto de más de la comunidad y en la apapacho, pues entonces puedes recurrir a las tortillas de maíz, ¿no? Entonces se vuelven en compañeros en las transiciones de la vida, no solamente en una cosa de la que comes. Me conmoví, me conmoví muchísimo. Me conmoviste porque yo pensaba que ya, no sé, ya había conectado con eso, y no, ahorita me lo transmitiste muchísimo más profundo. Justamente hace ratito que estaba cansada, que fue como, ¿qué necesita mi cuerpo? Y yo he ido evolucionando a una alimentación más intuitiva, de que va necesitando mi cuerpo y en ese momento dárselo. Pero sí me, como dices, esta transición, sí me costó mucho trabajo la transición, porque yo ya tenía un estilo de alimentación muy repetido por toda mi vida, y sentía que acceder a este alimento más nutritivo y natural y vivo estaba fuera de mi alcance. ¿Cómo nos puedes, qué sientes que nos puede ayudar a mí y a todos los demás, que queremos cada vez más entrar a relacionarnos con estos seres vivos de alimentos? ¿Cuál es, dónde están? ¿Cuál es su puerta de entrada? ¿Cómo le hacemos para acceder a este mundo, que en un mundo industrializado estamos como totalmente separados? Bueno, no totalmente, pero... Sí, pero sí, sí está muy permeado en las vidas, ¿no? Bueno, fíjate que una de las claves que yo he encontrado es el dejar como los lastres, ¿no? O sea, a veces nosotros mismos o cargamos de los demás como esos lastres de es que yo no tengo sazón, es que yo no sé cocinar, es que la cocina es para otros, es que nunca me he metido a la cocina, es que cuando yo entro a la cocina nadie se lo come, es que quemo hasta el agua, etcétera, ¿no? O sea, cuando dejamos de tener este discurso interno que simplemente de alguna manera nos merma, ¿no? Es como la flora apachurrada, ¿no? Darnos esa oportunidad de ir extendiendo uno a uno nuestros pétalos, ¿no? De simplemente a través de la creatividad y de la confianza de decir, bueno, voy a intentarlo, ¿no? O sea, simplemente lo voy a intentar. Y acá puede estar todo el discurso mental y demás y es como que los mandas a sentar o los mandas a regar las plantas o a ver a dónde. Y te colocas en la cocina y puedes empezar, por ejemplo, acá en México está mucho esto de hacer el arroz que te quede bonito y esponjocito y demás, ¿no? Y si tú ves este arroz no tiene nada que ver con eso, ¿no? Está esponjocito. Sí, pero ¿qué es lo que pasa con este arroz? Este arroz simplemente es integral, es pleno de nutrientes y en la cocina, como en otras cosas, menos es más. No necesitas hacer algo tan elaborado ni tan sofisticado para que sea muy nutritivo, ¿no? Este arroz, por ejemplo, lo que sí tiene es cebolla morada, tiene ajo, que nos ayudan muchísimo a tonificar el sistema inmunológico y el arroz nos ayuda mucho a todo lo que es el sistema nervioso. Entonces, parte de las fundades de una comida fisiológica que promueve la vida es que no tienes que comer ciertas cosas para el sistema digestivo, otras para el metabólico, otras para el nervioso, otras no sé. Sino que van haciendo una sinergia, lo que te ayuda en uno te ayuda en otro porque somos seres integrales, ¿no? Entonces, empiezas por algo simple, por algo sencillo, te animas, lo pruebas. Si es algo nuevo, siempre pruébalo antes y después decides qué tanto le pones, ¿no? Esa es como una clave. Primero prueba, huélelo, resuénalo, y dices, ah, sí, sí, lo quiero, ah, no, no lo quiero. Y es simplemente dejando, es más el discurso interno lo que nos impide contactar con nuestra creatividad porque somos creadores por naturaleza. Cada día hay todo un proceso de recreación literal en nuestro cuerpo. Sí, sí, me encantó eso porque a lo mejor es más, no es que sea un mundo inaccesible, sino que quizás había un velo en medio de mí y ese mundo. Y hoy sucedió, quiero platicarles que hoy sucedió. Hoy yo había intentado tantas veces hacer panqués, siempre me encanta el olor del panqué en la casa, la galleta, y de verdad yo tenía esa creencia, ¿no? De no, se me quema todo, cada cosa que intento me sale mal, aparte no entiendo las proporciones, como de qué, cuántos gramos, en fin. Ayer, de la desesperación de qué hago con la tarde y mi hijo, dije un video de YouTube, el primero que aparezca, panqué de fresa, que es lo que tengo mucho ahorita. Y este, no tenía ni siquiera sal, por ejemplo, que se necesitaba, no tuve sal, no tuve taza medidora, y dije, bueno, más o menos cómo se ve la proporción de lo que ella está haciendo, y la verdad sí fue al tanteo, y me quedó buenísimo. Entonces, hoy ya se acabó el panqué, y dije, qué mentira me estaba diciendo, ¿no? Y es igual con el no puedo bailar, no puedo dibujar, es igual con el no sé cocinar, y animarnos, entonces, anímense junto conmigo también a seguir cambiando esta creencia limitante, y es muy probable que al derrumbarla, o como dices, no derrumbarla, sino ponerla, regar las plantas, se me abre este acceso, ¿no? A esta intuición y creatividad que me va guiando hacia dónde necesita mi cuerpo en el momento. Entonces, sí, muchísimas gracias, toca ya. ¿Qué me ibas a decir? Fíjate que ahí en lo que tú mencionaste hay otra clave muy interesante, ¿no? O sea, cuando tú empiezas por algo que a ti te inspira muchísimo, que tienes muchas ganas de hacer, es más fácil ir haciendo este avance, ¿no? Es como ir avanzando en la maleza, y dices, sí, no, no tengo sal, pero bueno, tengo otra cosa, o a ver la porción más o menos. Entonces, cuando hay un deseo genuino de algo que tú dices, yo quiero cocinar un panqué, ¿no? Yo quiero hacer una ensalada, o yo quiero hacer lo que sea, eso, ese impulso, es el que sostiene también por mucho el proceso creativo. Sí, claro, totalmente. Antes eran los jugos, y ahora digamos que ya dominé el tema jugo, y ahora pasó algo más, ¿no? Entonces, exacto, irnos dejando llevar, y aún así, aunque nos dejemos llevar, de repente si yo me hubiera dejado llevar, y esto es lo que me dice mucha gente, es que si yo me dejo llevar, me lleno de pan dulce. O sea, si yo escucho a mi cuerpo, me lleno de harinas y de azúcares y demás. Como guía, me quisiera que nos compartieras una guía de cuáles sí son esos alimentos que van a darnos este apapacho, cuáles son esos grupos de alimentos que más benefician al sistema nervioso, que seguramente, mi intuición me dice que vamos a acabar dándonos cuenta, que son muy similares a los que se nos antoja en procesos de ansiedad o atracones de comida, ¿no? Pero quizás nos estamos dando algo porque sí lo necesitamos, pero disfrazado, que no cubre esa necesidad, y a lo mejor sí podríamos cubrir esa necesidad, no sé, de crujiente o de salado o carbohidrato, pero de una forma genuina. No sé si tiene sentido eso que acabo de decir, si sí puede hacer, pero platícanos tú, Tocaya, ¿cómo funciona esto? ¿Qué alimentos o grupos nos van a ayudar a darnos este apapacho al sistema nervioso? Fíjate que sí, tiene mucho sentido esto que dices, o sea, a mí como la imagen que se me viene ahorita es cuando hacemos un viaje a un lugar en el que tenemos como referencia un guía de turistas, ¿no? Pero nuestro guía de turistas va a ser muy diferente cuando va así, como dispuesto y fresco y demás, que cuando trae un paliacate en los ojos, una venda en los ojos, ¿no? Entonces, cuando consumimos refinados, sean azúcares, sales, harinas, aditivos químicos, todo lo que tiene que ver con la cocina industrializada, es ponerle una venda en los ojos a nuestro guía de turistas. Entonces, puede ser superábil, puede conectar a través del oído, de las aromas, de otras cosas, tiene muchos otros sentidos, pero tiene un sentido fundamental que está obstruido. Entonces, cuando, sí pasa mucho esto, o sea, cuando estamos acostumbrados a comer azúcares refinados y demás y nos dejamos llevar por nuestro impulso, nos vamos a acabar así las galletas, el pan y todo eso. Entonces, hay que irle quitando así el velito de a poco a nuestro guía de turistas, como bajándole a todos los refinados, a los azúcares, a los industrializados, empezando desde ahí, empezando desde ahí y confiando en el resto de los sentidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno de los sentidos te dice, acábate el paquete de galletas, éntrale el pastel o qué sé yo, pero cuando después te lo comes y sientes el cuerpo, el resto de los sentidos no dice lo mismo, el resto de los sentidos dice, esto me vino mal, ¿no? Me saturé, sí. Ajá, me saturé o tengo más sueño o ya me siento toda inquieta o qué sé yo, ¿no? Entonces, no solamente confiar en un sentido, sino también integrar el resto de los sentidos y de entrada saber que estos industrializados no precisamente son los guías de turistas en plenitud, ¿no? Entonces, ir intentando hacer esa transición simplemente de ir pasando de una sal refinada a una sal de mar o de una azúcar blanca a la panela, el piloncillo, por ejemplo, y entonces desde ahí vamos a ir contactando con esa claridad porque todos este tipo de cosas literalmente nublan lo que es la claridad que tiene que salir desde nuestro cerebro. Tienen una incidencia en lo que son las neuronas entonces está puesto como un velo que nos impide hacer este discernimiento entre comer una cosa o comerlo a otra, ¿no? Entonces, es un camino armónico, es un camino pausado, pero es un camino consciente, ¿no? que sí lo sabemos, que sí lo tenemos presente y entonces vamos diciendo, bueno, a lo mejor antes comía pastas, ahora le voy a dar la oportunidad al arroz integral o a las tortillas de maíz y de a poquito nos vamos resonando y vamos reconectando también con nuestros sentidos. Es un proceso. Claro, sí, me encanta. Y en este proceso toca ya, Fabi, se me sale el toca ya. Sí. Fabi, este, ¿qué nos puedes recomendar en relación a la parte emocional de la frustración cuando viene, pues es que lo manejamos como rebote, recaída o que me acabé zambutiendo una caja de galletas industrializadas o frituras? ¿Cómo manejamos esa parte en el proceso de cuando regresamos a estos patrones o aparecen con más fuerza? ¿Qué nos puedes recomendar ahí? Fíjate que, o sea, una parte es tener como ese propósito, sí se ocupa un compromiso y un propósito claro en nuestra salud a través de una alimentación revitalizante. Entonces, eso va a ser como nuestro faro guía, ¿no? Eso tiene que estar ahí presente y tiene que estar sobre todo en estos momentos en los que nos vamos para abajo y es como, a ver, no, este es mi recordatorio, yo voy para acá. Entonces, ayuda mucho algo visual, algo que nos evoque y que nos recuerde hacia dónde vamos. Y de ahí en fuera es reconocernos que estamos haciendo un camino, que el hecho de habernos caído en el camino no quiere decir que no estemos avanzando, más bien, cuando no avanzamos no pasa nada, no se mueve, todo queda perfecto. Cuando caemos también es una señal de que estamos avanzando, de que lo estamos intentando, que estamos haciendo nuestro esfuerzo, que estamos en esa vía. Entonces, más allá de recriminarnos y sentirnos culpables, es también reconocernos qué es lo que sí estamos haciendo y muy importante, ¿qué aprendí de esto? Ah, bueno, me di cuenta de que cuando me puse triste por esta cosa, entonces me fui directo a la alacena. Bueno, entonces, para la siguiente, voy a poner más atención en qué voy a poner en esa parte de la alacena, ¿no? Y si antes ahí a lo mejor había un paquete de galletas, voy a poner un paquete con pasitas o qué sé yo, otra cosa, ¿no? Es como dar un pequeño paso, pero mucho esto de reconocernos y agradecernos el camino en el que estamos. Me encanta y esa frase va para Instagram, cuando caemos es una señal de que vamos avanzando. Así es. Muchas gracias, Tokaya. Y ahora sí, platícame un poco más porque veo ahí una canasta muy llamativa. Me gustaría que nos presentes tu canasta, lo que preparaste para nosotros. Pues mire, estoy muy conectada con lo que es el sistema nervioso y esta vez me fui por lo que son los alados, que tiene que ver todo lo que es el complejo B le viene muy bien al sistema nervioso y obviamente las frutas, verduras y demás, ¿no? Pero dije, bueno, ¿qué es lo que se puede tener de una manera sencilla, disponible en el hogar? Digo, esto va a ser más para México, pero en otros lugares van a tener sus equivalentes, por ejemplo, tortillas de maíz, ¿no? Tortillas de maíz y otra cosa que siempre ayuda a tener es una grasa saludable, acá tenemos los aguacates o las paltas, pero también se pueden tener y estas se pueden colocar mucho en el refrigerador semillas en agua potable que sirve para activarlas y esas siempre pueden estar disponibles en el refrigerador. Entonces, siempre puedes tener un cereal, una grasa saludable por ejemplo, ¿qué semilla tenías ahí? Estas son las nueces pecanas. Semillas es semillas como ajonjolí, semilla de girasol, de calabaza, nueces de la India, de castilla, de las que tengamos, o sea, siempre nos van a dar grasas saludables. Lo importante es que estén crudas, que no tengan grasa añadida, sal añadida, azúcar añadido, sino que estén crudas y simplemente las podemos poner a activar, que no es otra cosa más que agregarles agua y las podemos dejar en el refrigerador y pueden estar ahí una semana. Platícame un poquito más de eso porque cuando tú me lo presentaste fue como activar, ¿cómo es que las activamos? ¿Qué estás activando en la semilla? Sí, por ejemplo, esto lo podemos ver más fácil en una semilla de un cereal o de una leguminosa, ¿no? Por ejemplo, un arroz o una lenteja pueden estar meses guardadas en una alacena y jamás van a germinar, sino que hasta que las activamos, que no es otra cosa más que remojar las semillas, dejarlas remojar una noche, pero también las puedes dejar una semana en un refrigerador, entonces es que las semillas pueden germinar, despiertan, es como pasar de estar así dormida a estar despierta, esa es una activación y por ejemplo en lo que son las oleaginosas que son en la jonjolí, las nueces, las almendras, etcétera, que no van a germinar, pero sí se permite que sean más fáciles de digerir, porque una cosa es lo que yo me como y otra cosa es lo que logro asimilar y digerir, entonces este detalle tan simple de dejar remojar nos ayuda a aumentar las posibilidades de que yo tome los nutrientes de esta semilla. Y nos podrían ayudar ahorita que lo dijiste como en estados también de tristeza o depresión en cuanto, como dijiste, salir del letargo o de estar dormido a despertar, entonces también si sienten, muchos de que nos siguen están en este proceso de transición en la ansiedad donde les digo vamos como de oruga a mariposa, entonces llenarnos de semillas activas o activadas también nos puede ayudar a dejar despertar aspectos de ti que están empezando a salir de nuevo al mundo a tu esencia. Exacto, y también ahí viene la reconexión con la hidratación, lo que hace esta activación es el agua, entonces el mantener una hidratación adecuada que por ejemplo ahí nos podemos apoyar en un té, ¿no? en un tecito del que nos guste a nosotros y simplemente cuidar mucho nuestra hidratación porque cuando estamos en un bache en el camino es muy fácil dejar de comer, es muy fácil dejar de tomar agua, es muy fácil dejar de esas cosas, ¿no? Pero en cambio si tú te lo haces desde un tecito que es aromático, que es rico, que te place ese sabor, entonces te estás cuidando tu hidratación y también estás permitiendo el acompañamiento de las plantas y de las flores desde otro punto, ¿no? Ahí los tés de flores ayudan muchísimo, estas flores que ya conectaron con la belleza y con el salir a la luz, ¿no? Ellas ya hicieron ese camino, entonces nos pueden acompañar en eso. Mucha gente toca ya me pregunta cuáles son los tés más ideales, me gusta que dices pues los que te gusten el sabor, porque a veces con la ansiedad y cualquier proceso decimos, no, tú dime cuál tengo que tomar y me lo tomo y ya, pero es importante el disfrute, ¿no? Que disfruten de ese sabor y independientemente porque es igual y yo te digo la manzanilla es buenísima, pero te lo tomas y no te da ese gusto, probar otro, ¿no? Solamente con cuáles dirías no, mejor no esperarnos cuando estamos en un proceso de ansiedad, habrían algunos que mejor no. Sí, fíjate que ahí, bueno, hay dos cosas que me gustaría rescatar de esto que mencionas y hay otras claves ahí también. a veces nos ponemos otra vez como así, como desde la dureza de tengo que comer sano, tengo que comer bien, me tengo que cuidar y finalmente cuando estamos desde el tengo que se genera estrés también dentro del cuerpo, ¿no? Porque es otra vez desde el cumplir, del tener que y demás, pero en cambio cuando lo empiezo a hacer como un acto de amor, como un acto de acto cuidado, como un acto de conexión con la vida, como un ejercicio que a lo mejor no entiendo nada pero simplemente confío y sigo y sigo y sigo y sigo me va a llevar a puntos muy diferentes aunque coma lo mismo. Entonces, esto es súper importante. Y en torno a lo que son los test, digamos, los que son, en los que estamos más en el lado seguro son los test de flores. Ok. ¿No? Porque si hay ciertos test que están reservados como para un tratamiento terapéutico que va guiado, que va acompañado, pero un té de jamaica, una infusión de manzanilla, este, como de frutitos, también de frutos secos, estas son infusiones que son muy nobles, ¿no? Ok. Perfecto. Anotado. Ok, entonces, es importante, haciendo un pequeño resumen, teníamos la grasa buena que puede ser aguacate, bueno, yo también consideraba grasas como las semillas o nueces, almendras, este, y aparte la semilla o la nuestra la semilla y el primero que nos dijiste fue la tortilla que es un área que, bueno, quienes están en México ojalá puedan conseguirlo de hecho un poquito más a mano, ¿no? Sí. Sería lo ideal. Sí, entonces tenemos el cereal que, por ejemplo, aquí tenemos tortillas y tenemos este arroz que les ponía acá. El arroz integral. Entonces, llevamos un cereal integral, llevamos lo que son las grasas saludables y aquí lo siguiente que podemos introducir son vegetales. Aquí traigo dos presentaciones de vegetales que, por ejemplo, aquí también es empezar por introducir aquellos que se nos va a hacer más fácil consumir, ¿no? O sea, los que le tenemos que hacer cosas muy elaboradas, a lo mejor sí vamos a alcanzar a consumirlos, a lo mejor no. Pero, por ejemplo, una zanahoria te la puedes comer cruda o te la puedes comer al vapor, ¿no? Entonces, si un día tienes más tiempo, más ánimos o demás, pues igual puedes hacer una ensalada más elaborada o qué sé yo o hasta un pastel de zanahoria, pero si un día estás más de caída, pues simplemente tienes la posibilidad de te la comes así y a veces hasta mordidas, ¿no? Y en este hay toda una mezcla de vegetales que, por ejemplo, aquí se ve todo como rojo, pero aquí hay betabela, aquí hay cebolla, hay zanahoria, hay brócoli y este es un tipo de preparación que se puede hacer una vez a la semana, incluso una vez al mes o más, en la que no haces otra cosa más que picar o rayar, agregas sal de mar y lo dejas al menos reposar un día y de ahí ya lo puedes guardar. Entonces, esto te lo vas a poder comer crudo o si un día quieres hacer una sopa lo llevas a una cocción en una sopa o sea, ya se lo puedes agregar al taco, al arroz, al etcétera y siempre lo vas a tener disponible. Entonces, hay una regla muy simple, lo que está en la alacena te lo vas a consumir. Entonces, ahí está la clave en qué es lo que vamos a ir metiendo en esta alacena. Y también, hablando de estos aspectos como de estos tiempos de obscuridad, hay algo que a mí siempre me gusta mucho decir de las zanahorias y los betabeles, ¿no? Por ejemplo, por encima de la tierra, digamos, en todo lo que son flores, frutas y demás, hay muchísimos colores, pero debajo de la tierra no hay tantos colores. Son pocos los alimentos que son capaces de llevar el color a la oscuridad. Ahí están las zanahorias, ahí están las rábanos, ahí están el betabel, ahí están todas estas, o sea, que llevan su color y su belleza. Entonces, también cuando nos sentimos en esos días oscuros y negros, simplemente se resignifica el comerte una zanahoria. ¡Wow! ¡Ya tocai! ¡Ya he llorado! Voy por un rabanito ahorita. Sí, qué padre, qué padre. Y para los que nos están escuchando, lo que nos enseñó Fabi hace ratito es un frasco de vidrio donde ella puso el betabel, el brócoli, zanahoria, este, y ya, ¿no? El rábano, me parece. Cebolla, pero puede ser cualquier vegetal. Le echas tantita sal de mar y lo dejo en el refri o afuera. Lo dejo a temperatura ambiente y va a soltar líquido por sí mismo, pero si no, nada más le relleno de agua potable. Se pone en un recipiente porque va a ser una pequeña fermentación que eso es lo que ayuda mucho a la asimilación y también se generan otras cosas que luego podemos hablar de eso. Pero bueno, se pone en un recipiente que pueda captar el líquido. Se deja al menos, al menos un día, idealmente de cinco a siete días. Ok. O sea, ¿me lo tengo que comer o consumirlo a la semana? No, perdón. Lo dejas reposar una semana y después te puede durar en el refrigerador meses, o sea, te puede durar muchísimo. Y sí, me imagino lo que quieres platicar luego la volvemos a invitar, no se preocupen, pero me imagino que también va a generar probióticos, ¿no? Ajá, prebióticos y probióticos. Tiene la capacidad de generar los dos. Súper, y eso nos va a ayudar, amigos, a generar serotonina y tener un mejor estado de ánimo. Entonces, en general, los probióticos y prebióticos necesitamos para eso. Entonces, aquí ya tenemos una... Gracias, porque yo tenía solo la idea de la col y no me es agradable la col fermentada. Voy a hacer ese hoy mismo y les platico ahí qué tal. Gracias. Sí, sí, sí. Y algo que cuenta mucho a la hora de hablar justo de lo salado es tener una sal de mar. La sal de mar, como se puede distinguir, es que se queda adherido al frasco, no es esta sal que se mueve como arena seca, ¿no? Sino que tiene humedad y digamos, yo dentro de estos atajos que he encontrado muchos porque también he pasado por muchas etapas en mi vida, este de hecho es una creación que hizo mi hija que a la sal de mar le puso levadura nutricional. La levadura nutricional ayuda muchísimo en temas de la B12 pero da también muchas otras cosas. Entonces, en un recipiente simple pueden poner sal de mar, levadura nutricional y aquí lo que es muy muy importante es que esto, aunque parece una cosa muy rara, se agrega al final de la cocción. ¿Qué quiere decir? Que yo primero termino de cocinar el arroz y ya cuando está cocinado entonces agrego lo que es la sal y con la levadura nutricional. Esto tiene que ver con la sensibilidad del complejo B tanto al agua como al calor. Entonces, para preservar su aporte en plenitud va al final. Ok, platícame, yo no estoy familiarizada con la levadura nutricional. Ajá. Preséntame, ¿qué es eso? Bueno, digamos que la levadura nutricional es como muy conocida en alimentaciones en las que no se tiene el aporte de la proteína animal, ¿no? Porque cuando uno deja de comer carne, algo que se vuelve fundamental es el aporte de la vitamina B12 que es que es una de las que prácticamente no puede producir el cuerpo, lo puede producir en muy pocas cantidades. Entonces, es muy importante consumirla. Pero hay de diferentes calidades, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, es la levadura de cerveza normal o es la levadura de cerveza con más vitaminas y no. Esta levadura nutricional digamos que se hace explícitamente para formar este nutriente no tiene que ver con el proceso de fabricación industrial de una cerveza que de ahí es de donde sale la levadura de cerveza. Y este sobre todo va a tener un aporte impresionante de lo que es B12 y ayuda muchísimo en los procesos de revitalización y regeneración. Ok, y bueno, me imagino que o sea, si voy a una tienda naturista solamente pido levadura nutricional o no lo recomendarías. Ajá, se puede pedir así como levadura nutricional lo que es importante es leer que no diga levadura de cerveza. Si dice levadura de cerveza esa no es la mejor opción y por ejemplo estas pues se pueden conseguir así en internet pero también hay lugares por ejemplo en otros países donde sí se puede conseguir así levadura nutricional sin que tenga que ver con la cerveza. Súper, nuevo agregado a la alacena también. Y aparte ese da bueno a quienes les gustan los sabores como añejos este te da el sabor del añejo entonces te va a realzar sabores pero te va a nutrir impresionantemente entonces hace las dos cosas o sea te abre toda una gama también pero desde el cuidado desde el autocuidado. Sí, me encanta y entonces la mayoría de los que estamos viendo hasta ahorita en su mayoría tienen B12 o bueno familia de las B's que es muy importante para el sistema nervioso ¿cierto? Ok. ¿Tenías alguno más por ahí? ¿Alguna otra? Pues aquí por ejemplo las especias que pueden ser frescas por ejemplo aquí me traje una cebolla morada me traje unos ajos son súper importantes no solamente para el sabor sino también para lo que es fortalecer nuestro sistema inmunológico ¿no? O sea hay muchas curas que son a base de cebollas a base de ajos o si las van a conseguir deshidratadas la clave es que solamente por ejemplo les voy a leer esta porque este es un buen ejemplo este dice sal de mar ajo en polvo orégano cebolla en polvo perejil pimienta negra molida y otras especias entonces este es un buen ejemplo ¿por qué? porque no tiene sal yodada no tiene aditivos químicos muchas tienen azúcar entonces o que sean simplemente especias o que si va a tener sal que sea sal de mar Ok perfecto y bueno normalmente si ustedes van a una tienda naturista o buscan como dice Fabi en internet pueden encontrar las alternativas de inicio sí a menos de que vayan a la sección dentro de los supermercados donde hay estos productos pero de repente aumentan más de precio ¿no? es mejor ir a a un lugar de que distribuye alimentos hechos incluso a nivel local ahí es más probable que se dejen guiar por su también por su antojo por su intuición pero vayan ahí y ahí consuman ese puede ser un primer paso para seguir entrando en este contacto con alimento más vivo y si no pues usar los frescos o sea cuando los usas frescos ya no tienes duda de que si le pusieron le quitaron etcétera o sea están frescos y ya y también estos duran bastante tiempo lo que son la cebolla los ajos este tipo de cosas y este y también puedes empezar a deshidratar en casa ¿no? o sea las cuelgas y las dejas deshidratar también sí sí y pues sí dejarnos explorar también ¿no? en ese y bueno no sé si si traías algo más que tengamos por ahí o te voy haciendo más preguntas pues si quieres más preguntas este ¿habría algún algo que tú dijeras evita esto? o sea ya estamos viendo qué agregar pero habrían ¿cómo? ¿por qué? ¿cuál sería la prioridad de ir quitando? algo muy importante es el azúcar refinada el azúcar refinada porque es como pues es algo que te secuestra entonces además de que te hace desear más y más y más y compromete también el ciclo de la regulación de la glucosa en la sangre impide y afecta directamente en lo que es la neurona entonces si me preguntas digamos ¿cuál sería un buen paso? es hacer una transición entre una azúcar refinada a azúcares más nobles y también vamos a ir notando cómo va cambiando nuestra necesidad de de lo dulce ¿no? ¿qué azúcar refinada? bueno me imagino es la típica del paquetito blanco esa es como donde se encuentra así en su presentación bruta pero también la encontramos escondida dentro de productos ¿no? o sea ¿qué tengo que buscar en las etiquetas? y por favor ahora todo mundo vuelva a hacer o sea antes de agarrar un producto lee la etiqueta porque el otro día por la prisa me dejé llevar y según yo compré este productos que decían te los presentan como muy verdes eco-friendly orgánico y ya que vi la etiqueta en mi casa fue así qué engaño o sea esto trae pura traía aceite de palma y hidroxido ya sabes todo lo que fue y te lo ponen solamente porque traía un elemento de la naturaleza ya tienen permiso de ponerle en el frente que son orgánicos entonces no hay que leer las etiquetas y ¿qué sería lo que tenemos que buscar ahí Tocaya para decir esto definitivamente no me lo llevo sí ahí o sea como tú dices apoyo totalmente esto de leer las etiquetas porque orgánico no es igual a sano o sea tú puedes comprar algo como de muy poco aporte nutricional y que sea muy orgánico y muy caro pero no es nada sano entonces bueno los lo que son azúcares y adulcorantes tienen diferentes nombres se los voy a leer o sea puede ser sacarosa que ese es el azúcar normal de mesa edulcorante de maíz jarabe de maíz alto en fructosa concentrados de jugos de frutas esto a veces no se escucha como tan nocivo uno dice ah son jugos de frutas pero no no son azúcares saludables néctares jarabe de malta jarabe de alce edulcorantes de fructosa fructosa líquida melaza dextrosa como este tipo de palabras que terminan como en usa también o lo que nos puede dar una idea de que tanto de azúcares y adulcorantes tiene algo que estemos comprando y que viene en algún paquete es leer el total de carbohidratos no solamente el total de azúcares y también si vienen al principio o al final si el primer lo ponen en orden de cantidad entonces si de inicio te encuentras con un aceite o con una sacarosa exacto pues no ya si te lo encuentras al final y tiene muchas otras cosas que compensan y no tienes para comprar o ir a otro lugar bueno podemos ser al principio flexibles tampoco este pero pero de inicio ya que ya te vas metiendo más por ejemplo yo si ya ya descubrí que si no necesitamos esos productos porque es que al principio yo lo sentía como pero si no me lo llevo con que hago esto otro o con que cocino y ahora ya no pero bueno es parte de la transición pero si revisen que al menos no esté al inicio de la etiqueta y que no tenga sumado otros más porque aparte todos estos que les dijo Fabi pueden venir en un solo producto sobre todo los dulces ahí les ponen de todo máscara al medio y colorantes ajá también en las cosas saladas meten mucho esto porque aquí es algo muy simple el cerebro para funcionar necesita principalmente glucosa y colesterol entonces todo lo que son este tipo de azúcares y demás pueden llegar como a detonar también el ciclo de la dopamina por ejemplo el azúcar tiene esa capacidad ¿no? pero ¿qué es lo que pasa? que lo hacen de una manera en la que se genera un pico de azúcar en la sangre y que se genera esta sensación de quiero más y quiero más y quiero más entonces ¿cuáles son fuentes muy nobles para que el cuerpo pueda generar su propia glucosa? son justo los cereales integrales esto que vimos ahorita del arroz integral del maíz nixtamalizado de ahí el cerebro y todo bueno todo lo que es el cuerpo puede generar glucosa que se va a liberar gradualmente que nos va a dar energía por cierto tiempo y no nada más nos va a dar un pico de energía y también que nos pone así sino que va a ser energía gradual y energía muy noble y cuando eso pasa también es muy noble para el corazón es muy diferente tener todo un pico de azúcar en la sangre que tener una gradualidad entonces ahí la clave es cereales integrales y para este tema del colesterol la clave son las grasas saludables entonces también cuando vemos un alimento que tiene un alto contenido de grasas saturadas no es la mejor opción tampoco para esto que tenemos que queremos un cerebro fresco activo despierto me encanta y entonces ahí por ejemplo una mezcla que se me ocurrió ahorita es un tazón de arroz integral con aguacate y le espolvoreas semillas preactivadas de chía por ejemplo o de ajonjolí y te puede quedar súper rico y como dice Fabi se siente el apapacho o sea yo ya lo siento así o en las noches que platicábamos el otro día de avena que sea una avena también de origen lo más bonito posible avena con quizás tu canelita plátano yo le pongo plátano y qué más le pongo bueno piloncillo en lugar de azúcar o si son si no tienen acceso a piloncillo la miel podría funcionar o qué otro reemplazo ahí puede haber la miel puede funcionar solo que la miel es importante que sea cruda entonces al tener este factor ahí es muy importante que sea de un apicultor confiable o sea las mieles pasteurizadas pierden todo el aporte terapéutico que tiene la miel también porque no solamente endulza sino que tiene muchísimas propiedades a nivel terapéutico entonces también puede ser están las hojitas de stevia que esas funcionan bien en las infusiones está la miel de maguey que es noble en torno a lo que son estos picos de glucosa en la sangre y pues hay como para diferentes bolsillos o sea porque también tienes otras que son más caras que si la fruta del monje el de palma de cojo y demás pero un piloncillo es un muy buen paso ante un azúcar refinado super y bueno tiene algo que ver la parte ahorita que estamos hablando de esto los dos son calientes tiene algo que ver con el efecto terapéutico para las emociones la temperatura sí sí tiene mucho que ver pero también por ejemplo aquí en México tenemos muy claro lo que es el chile ¿no? un chile te va a generar calor ¿no? o sea si tú estás triste si estás apachurrado y come chile te va a despertar ¿no? entonces son también no 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 solo tiene que ver con la termicidad a la cual te la estás comiendo sino también como de esta parte característica del alimento en sí ¿no? por ejemplo justo el azúcar que a veces se antoja tanto en diciembre bueno en épocas de frío para tener calor y demás causa más frío eso es algo muy extraño pero en lugar de generarte calorcito apapacho y demás te causa más frío te deja como más expuesto como más vulnerable y cuando tienes así un atolito de avena un atolito de amaranto como este tipo de cosas dan esa calidez también interna wow pues ya ven lo que les dijo que con Fabi yo creo que voy a recambiarle el título al podcast y va a ser como el efecto terapéutico de los alimentos o del sí del alimento ¿no? porque porque es justo y como conociendo nuestro cuerpo y aquí se los integro a todos los que tienen un proceso con desansiedad pues todo el aprendizaje que tenemos en mindfulness y darle alas que nos lleva de regreso a conectar con el cuerpo si tú que nos estás escuchando estás en un proceso donde aún no sabes perderle el miedo a tu cuerpo y sentirlo también yo les recomendaría que a la par de todo esto lo trabajen porque va a ser a través de esta conexión que vas a decir no pues en lugar de comerme ese quizás no sé bebida con aporte calórico de azúcar mejor me tomo algo con chile y picante porque tengo frío y necesito que mi cuerpo entre en calor pero esto nos lo va dando la información y también la intuición del autoconocimiento entonces si si trabajamos en conjunto de lo que integramos a nuestro cuerpo de afuera con cómo lo hacemos y con nuestro estado mental y emocional podemos irnos envolviendo en experiencias terapéuticas ¿no? entonces por eso también pues los motivo a que si tienen la posibilidad se acerquen a Fabi a que quienes estén en procesos ¿no? de recuperación de cualquier tema emocional o físico y quieran integrar a su alimento como parte muy importante de su terapia y recuperación pues acérquense a ella porque ella pues es este siento que eres como la traductora de los pues sí tal cual de los frutos de la tierra que que es oye me siento así este ¿qué alimento me puede abrazar ¿no? dar este apapacho entonces por eso también me encanta tu nombre y se los recuerdo que la encuentran como el apapacho de Pachamama yo me podría seguir aquí toca ya platicando una hora más se nos va rapidísimo ya casi llevamos una hora este pero pues esto fue una probadita amigos es una probadita de lo que el alimento es capaz de hacernos sentir los motivo y los invito a que entren en este mundo quitándose lo que nos platicó Fabi la creencia de que me es inaccesible de que no puedo de que es difícil caro todo eso son creencias caminos hay muchísimos y la idea es acercarnos a alimentos más integrales de origen más natural y quitar lo más que podamos lo procesado e industrializado y y pues no sé ¿quieres agregarles algo más Tocaya? pues que confíen que siempre confían que cuando tengan dudas en sus talentos en sus dones simplemente observen a la naturaleza solamente contémplenla y recuerden que somos parte de esa misma naturaleza y que así como hay toda una belleza una armonía una diversidad afuera eso también está en nosotros entonces simplemente respiren confíen y siguen siguen caminando sí pues nos quedamos también con tu enseñanza de aunque te caigas pues es un signo positivo de que estabas en movimiento si no no te caerías estarías ahí sentado tumbado está muy bueno y pues estos rescato mucho también todos estos propósitos diferentes por ejemplo si ahorita cuando se escuche este podcast vamos a seguir seguramente en esta etapa de crisis de salud pública donde recibimos tantas informaciones que nos desestabilizan entonces ahí como nos decía Fabi buscar alimentos que fueron que crecieron muy con mucha fortaleza en la tierra nos decías como el coco y no sé si nos puedas dar uno o dos más realmente en el lugar en el que esa es otra cosa que confías que en el lugar en el que estás está lo que necesitas para nutrirte entonces de lo que hay disponible conforme sea lo más cercano a la tierra de ahí tú puedes elegir o sea la naturaleza es diversa en todos los lugares donde habita el ser humano también entonces ayuda mucho observarlo simplemente o sea por ejemplo acá tenemos lo que son hojas verdes como los quelites que crecen como la maleza por todos lados entonces son súper fuertes súper resistentes y demás pero en todos lugares hay lo que la tierra es sabia es como confiar en esa sabiduría de la pachamama que nos va a saber acompañar nutrir contener de todo entonces de lo que tienes obsérvalo y sobre todo qué te refleja a ti qué sientes tú cuando lo ves qué sientes cuando lo hueles cuando lo percibes no sé yo te puedo dar ideas te puedo decir algo o con lo que a mí me conecta pero en este reencuentro contigo mismo anímate a olerlo a tocarlo a percibirlo demás y entonces tú define en qué momentos y para qué etapas te ayuda un alimento súper me encanta y bueno normalmente termino mis podcast toca ya preguntándoles no sé tu experiencia con la ansiedad cómo haya sido en tu vida luego podemos platicar de eso pero si has experimentado ansiedad o un proceso emocionalmente retador yo creo que son mensajeros la ansiedad la depresión la tristeza cualquier cuestión emocional es una mensajera ¿qué mensaje te ha traído a ti si fuera la ansiedad o cualquier otra cuestión cuál es el mensaje que te ha traído? sí sí me pasó y me pasó justo por la alimentación al momento de ser mamá y de pasar de la lactancia materna al introducir otros sabores sentí mucho miedo sentí mucha ansiedad de si iba a poder nutrir bien a mi hija o no y y me sentía me sentía como perdida me sentía así como bloqueada perdida encerrada hasta que empecé a reconocer la vida en los alimentos hasta que empecé a reconocer que no estoy sola y no solamente no estoy sola sino que es la vida en pleno sosteniendo la evolución la creación entonces eso a mí me ayudó a reconectar y a confiar más o sea entonces desde ahí el ofrecer algo a mi hija fue muy diferente hacerlo desde este espacio todo angustio y así cerrado al decir bueno o sea el alimento también trae todo su aporte y todo su regalo también para mi hija no soy solo yo ay qué bonito toca ya sí estoy estoy en este mes de transición también de lactancia y es como la voy a dejar desprotegida ¿no? de mi leche que trae tantas cosas y este y no pues ya me voy a conectar con esa vida que ahí está en la papa que le di hoy en la mañana y este y totalmente no estamos desprotegidos estamos contenidos por nuestra madre tierra que también nosotros somos igual que ella son mandadores de vida ella lleva millones de millones de millones dando vida y conectémonos con ella para sanar así es muchísimas gracias gracias toca ya un placer y igualmente un abrazo y amigos pues esténse al pendiente del próximo episodio la próxima semana nos seguimos viendo por aquí escuchando y muchas gracias por estar por escuchar y y hacerse presentes en su camino sigan avanzando y estamos aquí para acompañarles y recuerden simplemente para terminar el apapacho de Pachamama en Facebook con Fabi Fabi Álvarez gracias 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 por ver el video.